Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignar A no volverte a ver Ya lo veo Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado llamada en mi pecho Como si fuera alguien No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez, llevarte por dentro será, la forma de hallarme, pasa mi soledad, ya lo ves, quizás, Amar sin medir fue un error, pero es imposible lograr, que entienda el corazón, y yo no quiero olvidar, como lo hiciste tú, Me has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer, no sé cómo arrancar, tus besos de mi piel, Eres tú mi objeción, mi tormento, y nada puedo hacer, yo daría esa vida, por verte otra vez, Por verte otra vez, por verte otra vez.